La adicción asequible es para la recuperación efectiva personal. ¿Te interesa aprender sobre adicciones? Tenemos justo lo que necesitas. Nuestros cursos sobre adicciones están diseñados por expertos en el campo, incluyendo a personas que han superado sus propias adicciones. Y esto proporciona una perspectiva única que te ayudará a entender los desafíos que enfrentan las personas adictas y, sobre todo, cómo pueden recuperarse. Además, nuestros cursos son asequibles, accesibles para todos. Creemos que el acceso a la educación sobre adicciones es crucial para mejorar la comprensión y la empatía hacia aquellos que luchan con la adicción. Y también ofrecemos un material original altamente informativo, diseñado específicamente para proporcionar a las personas que adquieran estos cursos una comprensión completa de la adicción. En nuestros cursos aprenderemos sobre los factores que contribuyen al desarrollo de las adicciones, cómo funcionan, cómo pueden ser tratadas de manera efectiva. También proporcionaremos información sobre cómo prevenir la recaída, cómo mantener un estilo de vida saludable después de la recuperación. En resumen, nuestros cursos sobre adicciones son la elección perfecta para cualquier persona interesada en aprender más sobre la adicción, sobre cómo superarla, tenga o no problemas adictivos. Únete a nosotros hoy mismo y comienza tu camino hacia una mejor comprensión de las adicciones y, sobre todo, a su recuperación. Gracias por ver el video.